Música Aquí para que te salga la cara, pero ya pones esto A ver pues aquí está la... Ah, sí, aquí está Saludos Saludos Este es Flip Pero no tiene entrada de auto Un saludito, un saludito ahí Un saludo a Sebastián Saldariaga, el gran Chemba y Manuel Mishai. ¿Quién es Chemba? El famoso Chemba. El experto en videos. ¿Quién es? Un experto en videos. Esto me lo tengo que comprar yo. Me lo han dicho varias veces. Tu familia. Ah, no sé mi sobrino, mi sobrina y mi sobrina. Ok, saludemos a cada gama de bus. Llevamos las grabaciones y tenemos dos para editar. ¿Le prendemos esta también o no? Ah, ¿qué? ¿Control? Así, otro ángulo, así por acá. Hasta abajo más abajo. Sí, 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 sí. Bueno muchachos, ¿cómo la han pasado? No, no, no. Ponla allá abajo. Ah, que se apagó, se apagó. Dale, dale, dale. Pasa con esta tecnología. Pasa con esta tecnología. Pasa con esta tecnología. Parecemos nuevos. Sí. ¿Qué va a ser nosotros aquí? Eso. Hola. Saludando desde Tampa, Florida. 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 Aquí estamos haciendo un mastermind después de haber pasado dos días concentrados en estudiando en las últimas técnicas de mercadeo por internet. Entonces, saludos a ustedes. Saludos. Saludos. Hola, hola. De los que se han perdido, en el próximo momento ustedes tienen que estar aquí. Esto es realmente el siguiente nivel. Definitivamente. Sí, esto realmente reunirse con gente que piensa igual es el mayor éxito. O sea, eso... No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que eso. ¿Te das cuenta que no estás loco? Sí. Ha habido más. Sí, sí, sí. Que hablan tu mismo idioma. Sí. Porque puedes estar en tu casa trabajando solo, ahí en la computadora, es algo solitario, pero estar aquí, sale renovado, cargas energía y se hacen buenos negocios. Sí. En vivo. Entiendes que hay otras personas que piensan igual que tú. Claro. Que no somos como ellos, sino que somos como nosotros. Definitivamente. No ellos. Exacto. Es una sinergia de puro positivismo. Sí. Realmente, yo me imaginé encontrar tanta gente positiva y yo decía, wow, increíble. Todo el mismo fin. Así que no se lo pierdan el año que viene, lo esperamos en el 2011. No se quejen. Vengan. Tomen acción. Esa es la palabra del 2011. Tomar acción. Y no hay excusas. No hay excusas. Velocidad de implementación. Definitivamente. No hay excusas. Turbo velocidad. Turbo velocidad. Está bueno. Y turbo negocios. Y turbo negocios. Es un placer de verdad poder hacer un video para ustedes, los que lo vean. Entonces, eh. Estoy movido. Estoy moviendo mucho. ¿Sí? No, no me cuento. Es la costumbre. Es mejor que quede así más natural. Sí, siempre aquí. No, no definitivamente. Pero bueno, eh. Gracias por estar en este video. ¿Alguien quiere cerrarlo? No, que es bien importante que las personas que nos están viendo no piensen que, por ejemplo, las personas que prepararon el evento nos han contratado, por ejemplo, gente como mi, como chema comer, para que se damos el video y nos paguen, para decir, mira, algo bueno, realmente. Les soy bien sincero. Mi nombre es Manuel Bursac. Tengo de Puerto Rico. Es la primera vez. Recibí el boletín de Álvaro Mendoza. Álvaro Mendoza. Lo vi. Cogí, se paré y cogí el avión y vine. No conocía a ninguno de ellos. Es persona. Estás entrando a internet también. Estás entrando los negocios en internet. Sí, sí, espero desarrollar varios negocios de internet, pero empezar por uno primero, paso a paso. Exacto. Pero háganlo, créanme, gente como yo, o sea, yo no sé nada de esto, o sea, pero vine, tome acción y a seguir. Implementar esto. Exacto, exacto. Y lo más importante, seguir lo que ellos dicen. Es como, mayormente la gente se queja, pero te dicen cómo hacer algo y tú lo haces diferente. No, hazlo como ellos que lo hacen. O sea, ellos son los que saben, lo han hecho, lo ha funcionado, sigue las instrucciones. Yo creo que las personas del mundo hispano mayormente muchas veces no seguimos instrucciones. Compramos un televisor, muchos de ustedes lo han hecho. Cogemos, abrimos la cabeza y empezamos a conectar el cable. Las instrucciones, la botana en el zafagón, nunca las leemos. Sí. Sí. Seguimos, sigamos, las instrucciones. Eso es cierto. Buena historia. No, de verdad. Eso es totalmente cierto. Cuando tú compras un video, algo, o sea, una plancha, nadie toma las instrucciones, las botamos por la caja y ya. Y después, oye, ¿y para qué es este botón? ¿Y para qué es lo otro? Vamos a tomar acción. Lo esperamos en el 2011 aquí. Hay que estudiar y hay que tomar acción. Definitivamente. Ok. No, y finalmente, finalmente, para que todas aquellas personas que creen que no se puede, que es complicado, que son seres de otro planeta, que no se les puede tocar. ¿Por qué la apuntas a Sebastián? Aquí estamos. No, 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 no. Aquí estamos todos. Que son seres de otro planeta. Ya me ha apuntado. Ya ves. Está bueno para grabar. Aquí estamos, estamos compartiendo, todos estamos aprendiendo, incluso ellos están aprendiendo de nosotros. Claro. Y así es. Lo esperamos en el 2011, en el segundo seminario. No se lo pierdan. Es aquí donde realmente van a aprender, es aquí donde van a comenzar a cambiar sus vidas. Así que, tomen un cuento. Definitivamente. Por último, yo quiero decir algo. Ah, perdón. ¿Oltimo qué? Para la gente que venga para el próximo evento. Chema le va a invitar una ronda a todos. También a todos. Pero esta es la oportunidad de su vida si toman una carrera en internet en serio. Se los digo yo. Con algo poco, mucha experiencia que tengan, pues se los puedo decir. Esto es otro nivel completamente. Tienen que estar aquí en el próximo evento. Les puedo asegurar que lo van a pasar súper, súper bien. Es como para los niños el Disney. Esta es el Disney para nosotros. Venga para acá. Álvaro. 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 No sé qué estabas diciendo. Pero sí. Porque realmente el evento no es de 9 a 5 de la tarde. El evento empieza a las 8 o 9 de la noche en el bar a las 2 o 3 de la mañana. ¿Por qué? 11. ¿1 y media? Ah, bueno. Todas las que... A mí no me voy a convertir realmente. Se hacen los negocios. Se hacen los negocios. Sí, se hacen los negocios. Después de la hora deisko. Que se centra el próximo año. Sí. Sí, está chévere. Pues este veinte. Ah, no, no se lo va. Esta legítima. ¡Listo! Pues este fue al canal, pero quedó súper, súper... Esa es de... Esa es de... Sí, yo creo que es un lugar, es un lugar brutal. Esa es está brutal. Te acabas de decir... Pero te durabas una hora. Esa walka. No supongo que existé por saldado. Seguimos grabando esto para afiliadossecretos.com Estamos aquí en Tampa en este evento de los maestros de internet Ha sido una cosa, no hay palabras para describirlo Yo estoy muy contento de estar aquí y conocer en persona a todos estos personajes, gurús, como quieran llamarles Son igual que todos nosotros Ha sido algo muy bonito ya hablando Muy bonito estar aquí con todos ustedes Estoy muy contento y haber conocido también gente nueva que viene llegando a internet Que trae muchas ganas, que tiene mucho empuje Ideas Ideas y todo y que van a ser los próximos que hagan ese tipo de eventos Si tú no estuviste aquí, si tú te quedaste ahí y dijiste, pues qué será, puede ser cualquier cosa No tienes idea de lo que te perdiste Yo me llevo muchísima información, muchísimo valor Que va a ser un cambio dramático en mi carrera en internet Entonces, no faltes para el otro Quiero decir, y aclarando lo que dice mi amigo Chema Que realmente, como él dice, hablando serio, es que todos los profesores, todos los compañeros Realmente son muy humiles como Chema Se los puedo asegurar, son bien accesibles personas como Álvaro, como Sebastián, como Richard Sí, todos son súper súper humildes, así que vengan para acá Ustedes los ven como los grandes, pero son grandes por ser humildes Saben y también son humildes, o sea, son súper accesibles Vengan, los esperamos el 2011 acá Muy bien Perfecto Chévere Salud Chau Nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!